Luego dos semanas de estar cerrado tras una clausura del Ministerio de Salud, este lunes 10 de agosto se dio la reapertura de la sucursal de Correos de Costa Rica en San Isidro de El General. El cierre se dio por la gran cantidad de personas que se encontraban en las afueras de la institución esperando para ingresar a realizar sus trámites. Por ello, el Ministerio de Salud recomendó demarcar los espacios en la acera, así como reforzar las medidas de protección en las cuales ya se trabajó. Todo se cumplió y ahora los usuarios pueden llegar a la institución. La sucursal de Pérez Celedón se encuentra ya abierta al público en su horario regular de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana al mediodía. Recordemos que por estar en un cantón con alerta amarilla se ofrecen todos los servicios con normalidad. Hemos realizado una serie de mejoras e implementado una serie de medidas también para seguridad de todos los clientes, como por ejemplo lo que es la demarcación en la acera para que todos mantengan la distancia recomendada en la fila, al igual que al ingreso a las instalaciones. También dentro, pues recordemos que mantenemos una ocupación del 50%. Por lo tanto, pues siempre pedimos comprensión y colaboración de los clientes, ¿verdad? Para que esperen a que los compañeros les den la indicación que pueden ir ingresando conforme, pues los demás van realizando sus trámites. También en el interior de la sucursal, pues hemos dispuesto de acrílicos para la atención en ventanillas. A la entrada contamos con un lavamanos, con su respectivo dispensador de jabón, de alcohol y las toallas para que ustedes puedan lavarse sus manitas antes de ingresar a hacer sus gestiones. Es muy importante recordarles que para el ingreso a todas nuestras sucursales es indispensable el uso de la careta o mascarilla. Así que los invitamos ya a visitarnos en la sucursal de Pérez Celedón en el horario habitual. Los usuarios se emocionaron muy complacidos, pues afirmaron que ocupan los servicios. De eso, por dicha, lo abrieron porque ahorita yo ocupaba enviar un documento al Ministerio de Cultura y si no hubiera sido como imposible enviarlo. Entonces, para mí es muy importante que esté funcionando nuevamente. Bueno, y llega y hay más disposiciones para el tema de lo que le decía, el lavatorio, aplican más el distanciamiento. Sí, la gerente es muy amable e incluso sale a indicar que por favor nos la damos las manos antes de entrar y muy atentos todos con el público. Sí, es que ando detrás de un libro urgente y puramente el día que cerraron, ese día fue el día que llegó mi libro. Bueno, y hoy vemos que están aplicando más normas, más protocolos. Sí, sí, las medidas sanitarias. Es que los días pasados hacía una fila bastante larga afuera, todo el mundo aglomeraba, ¿verdad? Eso yo sí no supe, porque me di cuenta que lo clausuraron exactamente porque vine a recoger mi libro. Con los nuevos cambios que se aplican por la pandemia en Correos de Costa Rica, hacen un llamado también a la población a acatar las diferentes medidas. Gracias. 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 Gracias.